Muy buenas ateros, soy Coporista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. La cosa está muy tensa aquí en Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Vamos a la batalla por Hyrule Oriental. Parece que el rey ha muerto, parece que los elegidos están encerrados en sus bestias divinas. Así que ahora hay que ver qué pasa. Se ve que ya... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué, qué, 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 qué? Verás tú. El tonito del guardián, el turururu del viaje en el tiempo. Se viene. Se viene. El grupo vio imágenes de las bestias divinas cayendo en las garras de Ganon, así que partió en busca de los elegidos, esperando que no fuera ya demasiado tarde. Al este de Hyrule, las bestias divinas Barruta y Barrudania se habían estado preparando para enfrentarse a Ganon. Pero los monstruos habían empezado a asediarlas. Con la intención de salvar a Mipha y a Daruk, que aguardaban en sus bestias divinas, Link y los demás empezaron a avanzar sobre las líneas enemigas. Oh, como el icono, el gran cataclismo. Algunas líneas fueron creadas con fines defensivos para proteger a Hyrule, pero Ganon ha tomado el control y los utiliza como vanguardia ofensiva. Oh, contra la ira del fuego. ¡Mipha! ¡Qué guapo, eh! ¿Esto es el fin? No dejaré que nos la rebates de nuevo Se veía venir ¡No! Es fuerte como yo Oye, ¿cómo te llaman? Tienen los atuendos de los elegidos ya, ¿eh? Tienen Sayunobo y Sidon tienen los atuendos de los elegidos ya, ¿eh? O sea, las versiones que han llegado a esta liga temporal Son las de la victoria de Brezos de Wild como tal Claro Bueno Vamos a aceptarlo y ya está Es lo que toca Es lo que toca Cuanto antes lo aceptamos mejor Eh... Venga, va A tu casa A tu casa Moblin negro Que me da igual que sea negro o que blanco, ¿vale? Aquí sin racismo ninguno, ¿eh? Sin racismo ninguno ¡Qué asombro! ¡Qué asombro! ¡Oh, chicos! ¡Los capitales Zora otra vez! Estamos de nuevo con nuestros capitales Zora ¡Cuanto tiempo! A tu casa Vale Vamos a ir con... Con Impa, ¿vale? Que Link vaya a... A ver O Link, compañero Vea... Es que solamente hay un objetivo realmente, ¿no? Vale, pues entonces nada Más por impiculto Y así... La entrenamos también a ella Let's go Ayuda a Mifa ¡Buf! Antes de que me baje la barra, supongo, ¿no? Vale Ok Ahora hay que darle mucha caña a esto, ¿eh? Vale Absorbe Y eso de ahí Absorbe ¿Cuánto te falta? Falta uno Ahí está Y eso de ahí Vale Vale, perfecto ¡Empieza la fiesta! ¿Dónde vas, compañero? ¿Dónde te crees que vas tú? Casi Au ¡Vámonos! ¡Uh! Ok ¿Ya? Vale Vámonos Vámonos ¡Vámonos, simpa! Vale A ver el camino Vale Enturía es por aquí ¡La música que me mola, tío! Drenar la malicia es santoría Vale El fango del mal El tango de la muerte Pilla ese Pillas ese Vale Y el de la derecha también Ahí está Perfecto Vale Mientras Link Ve aquí ¿No puedes? Vale Pues después A tu casa Aquí muy pocos enemigos Tío Uy, pues hay tan pocos enemigos No te rindas, Mifo No te rindas Aquí vamos por allá Es que le aparece el otro, tú Vale A esa, a esa, a ese Absorbe Vale Ahí está Ok Matalo rápido, va Matalo rápido Uh, me ha quitado un poquito, eh Pensé que le quitaré muchísimo más Sinceramente No Ah, me he equivocado, botón Perfecto Vale Vamos Muerte ya, coño Joder Pesaico, tú Vale Pilla Y hámonos Hámonos Vale, imagino que Vale, un segundo Vamos con Link Que Link baje por aquí Que en teoría se puede dejar por aquí O subir Como sea Vale, ya desde aquí sí que puede Ir a por esa parte de ahí Ok O aún no En teoría sí que puede, ¿no? Sí O bueno, pues entonces Vamos a hacerlo al revés Es que no me deja por los cambios de Ah, de Joder ¿Es que es así? Puta madre En fin Vámonos Vale Vamos a ver simplemente matando al Invocantis No Eh, salir, 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 salir Sal, sal Esto de aquí Esto, esto, esto Esto de aquí Tampoco vamos a gastar los objetos, ¿sabes? Por aquí, ¿no? Sí ¿Qué tal de en medio? ¿Esto será un Colof? No Pero si es que coño Entonces What? Esa ¿Qué? ¿Será por aquí entonces? Ah Vale, vale, vale Vale, vale Por aquí, por aquí Por aquí Ya sea yo, tú Va, te voy a meterlo, ¿no? Ok Ah, qué mal Por ejemplo Nada, tú Nada, que no me sale el puto tiempo mal, tú Vale Vale, pues ya está, ¿no? ¿Y tú qué, compañero? Vale, con el La fecha, supongo ¿O qué? ¿No? What? ¿Qué más quieres, fango del mal? Vale, vale, vale Esa parte ya está Dios, pues se le he quitado una mierda Se le he quitado una mierda Ole Un túsico que Vale Vale No puedo No ¿Estás sola? ¿Estás sola? La ha costado, ¿eh? Hostia ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, chaval? Contra dos Y soy Infa, joder Que tiene menos nivel Venga, infa Vamos, vamos, vamos Absorbe como pueda Vamos ahí Vale Hasta luego Tengo dos todavía, ¿no? Sí A ese, perfecto, por fin Cambia el otro Este queda Me lo pido Perfecto Vale Eh ¿Qué va? Dale con esto Ahí está ¡Uh! Dios Qué intenso Coño ¿Muerto? Sí Ok Muerto de atrás Ah No da tiempo a llegar Con los tres símbolos, ¿no? Absorbe, niña Absorbe Que tengo que incrementarlo Vale ¿Me ha dado tiempo? Creo que sí Sí Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Plaga Plaga Vale No va a morir ni de coña, ¿no? ¿No tengo los tres símbolos? ¿Se los tenía antes? No Ninguno, simplemente Ahora sí Vale Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho A mí me queda mucha vida, ¿eh? También te digo Tú, su perro Muérete ya, coño A tu puta casa Vale Uff Pero ¿cómo me ha quitado? Si no tengo Si me he quitado una mierda, tú Hay un montón todavía Dios ¿Otro más? Vale Pues venga, va Vamos a por este No sé cuántas van a ser, ¿eh? ¡No! Me he equivocado, Tom ¡Ofu! Toma por culo, ¿eh? Vamos directo, ¿eh? Vamos directo Porque Mifa está jodidísimo, ¿eh? Si no puede ir por ahí ¿Qué dices? Vamos a dar la vuelta Ok, por aquí Por aquí, por aquí Esto más tarde Esto más tarde Esto más tarde Esto me importa hasta ahora Hostia, ¿en serio? Un puto centaleón Será por puto enemigo Un centaleón Joder Esta es jodida, ¿eh? Esta fase es jodidísima, tú Se nota que me hace falta más nivel, ¿eh? Pero que muchísimo, tú Con dos espadas Ahora que lo veo, ¿eh? Que tiene espadas ¿Qué es que el zorro no va a mí? El zorro O zorro Como digáis vosotros Justito eso, ¿eh? Justito eso, ¿eh? Para curarse Vale, con esto Vale Bien Vale, vamos Joder Dios, qué hostias Me he de tu Vale Uuuh Pensé que podía usar la piedra seica Eh... Hielo Es que esté hielo Va, da igual Claro, no hacen nada, coño Ese ataque no sé cuál es Uf No, me da tiempo Esquivar Ah, se la ha quitado ya eso Vale, fuera Uf No tengo, no tengo, no tengo No tengo, ¿eh? Hostia, qué guapo, ¿eh? Uf Vale, fuera No llega, no llega, no llega Vale Bien Bien, vamos Dime que te mueres Dime que te mueres Por favor Vamos Joder Súper jodido, ¿eh? O sea, se nota que tengo muchos niveles de diferencia, ¿eh? Vale, fuera Ok, 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 ok Dime que ya está, por favor Dime que ya está, por favor Ya se puede entrar, ¿viste? Divina barruta Ok, let's go, let's go, let's go Vámonos ¿Dónde? 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 Vale, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Corre Link, vamos Paso, paso, fuera, 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 fuera Aquí es corriendo, ¿eh? Aquí es corriendo Mifa Vale Ok Let's go Irrumpir Hostia, ha sido un condo lanzas, ¿sabes? Ah, estoy yo Aquí estoy yo Hostia, a mí me falta joder Y se me lo han dicho, ¿no? ¡Uh! ¡Buah! Cuidado aquí, ¿eh? ¡Ay! Estoy que mal a tiempo Cuidado ahí Vale, con esto Vale Bien, bien ¡Buah! Tiene un montón de vida, ¿eh? Hostia, tú ¡Venga, ha sido! ¡Golpeo! ¡Golpeo! Cuidado ahí Vale, vamos a hacer esto ¡Uff! Vale Vale Cuidado, cuidado Vale, bien Buen esquive Eh... Dale, con la bomba Ahí está Que acabo de usar la piedra Sí, que hijo puta Me da Me da O sea, me da tiempo No Sí, cabrón Vale Si hago así, creo que... Sí, perfecto Vale Vale Y rematamos Sí, sí Este Sidon ya es elegido, ¿eh? O sea, esto... Este Sidon viene de la línea temporal En el que... De brasa de wild, básicamente Viene de brasa de wild Vale Eh... Fuego, va Aunque siendo de agua No sé yo si iba a hacer cualquier cosa Vale Cuidado Vale Vale, me ha dado eso por algún motivo que no entiendo Pero vale ¡No! No quiero usar las bombas Quiero usar... Bueno, me vale Sí, me vale Me vale La bola de pincho esa No sé dónde la he sacado, sinceramente Pero vale Me vale Mmm, fuck Está enceradísimo, ¿sabes? Buena hostia me ha dado ahí, ¿eh? Vale Ok Eh... Vamos con esto ¡Wow! Maravilloso ¡Y ya está! ¡Uh! Con una flecha Por la puta cara Perfecto Sí Pero esto acaba aquí Ver, haber podido luchar junto a ti de nuevo Ha sido lo mejor Dice Tengo que ir a Gondaruk No me jodas En la misma misión Hermana Hermana, no me jodas Que estoy reventado ¡Buf! ¡Hostia! Con dos lanzas Ceter Durante una tique fuerte A momento justo Potencia ataque ¡Oh! ¡Oh! Ok ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Bren! 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 ¡Ja, ja! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Vale, a ver Ok Es raro, pero está guay ¡Venga, bla! Vale ¿De verdad que no vamos a ver Ni una escena de los hermanos? Espero que sí Después de esto por lo menos No sé Cuando tengan tiempo de verse Por lo menos Yo que sé Parece que un magma roja Es el responsable de la lava La lluvia de ruta No podrá enfriarla Vale Vale O sea que aquí No tenemos que hacer Lo de La malicia de Ganon Vale En principio Parece que la clave Es matar al magma roja Y ya está No hay más Ahora se cae para allá Me vendría muy bien En verdad Derrotar A los invocantes Sinceramente Por el tema de Un segundo A ver Sidon Explícame Pues tengo técnica En el momento justo Durante un ataque fuerte E inflijamiento adicional Al hacerle con la ZR Es que es súper raro Venga va De paralizo Ahora por ejemplo Vale Es complicado Vaya hostia Vale 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 ¿Dónde puedes subirte? Es que es muy raro Los ataques especiales Son rarísimos Los que tiene el tío Este macho No tenéis miedo Vale 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 Vamos Ok Que te ha cañado De hecho Con Impa Igual con Impa Si hacemos los símbolos Se los absorbe Claro No No Ya que flipas tú Ahí está Venga uno más Impa Uno más Ahí está Con cuidado Vale Vale Venga va A tu casa Sube Vale 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 Me vale Está bastante bien eso Está bastante bien eso Bien Bien Perfecto Como sufren los FPS Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Ok Vale Ahora que Ahora que A por el otro ¿No? Joder El macho Perfecto Perfecto Vale Venga Venga Vámonos A por Barodania ¿Dónde estaba? Ah Por allí Ok Ahora Link Te veo jodido Madre mía Estamos todos jodidillos En verdad O sea De vida voy como el culo De vida tú De vida voy como el culo Macho Espera que es pa'lante Oh Perfecto Eso me venís de escándalo Tú Eso me venís de escándalo Tú Cuidado Ok Oh Y aquí cae Diamante Yo esquivo todo Y vamos directamente a por Daruk A por Daruk directos Ni Bastion ni nada Hasta luego Dejadme tranquilo A ver Espero que Aunque vente con Impa Pueda cambiar a Link En cualquier momento ¿No? Digo yo No creo que ningún problema Vaya Vaya Este me ha dado Voy como muy No me lo puedo creer No me lo puedo creer Joder Vaya momento Tú Vaya momento Macho Un puto centarón De fuego Joder Porque si no Madre mía Venga va Tengo que hacer lo perfecto Aquí No ¿Qué hacer? ¿Cómo que el Iman? Si que hace La paralisis Vamos Buah Link tan tranquilo ¿Sabes? Madre mía Link está ahí Se ha quedado atrás Link se ha quedado atrás Macho Ahí Venga va Venga Sidon Sidon Ataca Coño Joder Tío Link 20 para acá Por Dios Cago en la puta Venga va Esquiva Inpa Esquiva Mío No Ahora Bomba Va A ver si consigo No tengo para comer No tengo para comer No tengo para comer No tengo para comer No tengo que cambiar a Sidon Si no Madre mía O cuando venga Link Si es que viene Vale Tengo una manzana Tranquilo Daru Que ya voy Cuanto pueda Tremenda hostia Vale Venga va Estoy en especial A ver el especial Va Vale Pero que Vale Bien 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 esa Fuera 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 Link Tío Me cago en tu madre Verdad Joder Como te costa Tú Cúrate Va Tira para allá Link Todo tranquilo Link Tranquilísimo Macho La madre que lo parió La madre que lo parió Al lío Vamos Link Vamos Link Vale Vale Vamos Joder Lo que ha costado Tiene que venir Link Y ni por esas Dios Fuera 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 Venga va No me ha dado más tiempo Let's go A tu casa Centalion Vale Venga va Ahora sí Tengo una manzana simplemente Madre mía Con una manzanita A ver que tal Ideas del fuego Te gano Es que Junova Hijo mío Hasta cuando tú tienes que salvar a Daruk Te salve a ti Es que Hasta cuando Tiene que salvar Junova Daruk Es que de verdad Eres horrible Junova Eres horrible Eres horrible Claro Si es que eres patético Eres patético Vale Vale Pues aquí estamos A ver Que tal va esto Vale Vamos a ir Tanteando un poco Ok Vamos a regresarnos Ah No No hay tiempo Joder Tiene la bomba A ver si así Quitamos eso No Pero Está cerca Está cerca Aún no Aún no Aún no Perfecto 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 Momento Perfecto Fletito muy poco Eh Y no puedo ir con Ni con Zelda Ni con O sea Ni con Impa Ni con Ni con Junovo O sea Con Junovo digo yo Con Con Sidon Está muy Difícil Esta Está muy Difícil Eh Nada Fuera Fuera Vale con esto Lo mismo Va Hay un nuevo Coño Me voy a hacer algo ahí Por tu madre Igual está muerta Pero es lo que hay Vale Aún no me hace Para curarme Pero Cuidado Go Vale Vamos a hacer esto Es que con el de fuego No va a hacerle nada Es que no va a hacer nada Eh Te la bombas Va Conseguí quitarle esa mierda No No me ha dado tiempo Que dices No me ha dado tiempo Bueno Tengo toda la vida Eso es bueno Ok Súper Jodido Eh Si hubiese Mayor nivel Estaría hecho Supongo Está bien caro A lo mejor Es que Daruk Está enfrentándose Contra la bestia A nivel 9 Entonces Claro Igual Junovo si que está a nivel Veintipico O treintipico Pero Daruk Daruk está jodido Vale A ver Tengo Si Voy con el mismo objeto Ok Me ha dado un golpe Me ha dado un golpe ¿Qué coño ha pasado? O sea What? Me ha dado un golpe Nivel 9 Pero yo no soy nivel 9 El rodero Daruk ¿Qué cojones? Venga va Es que la mía da miedo ¿Sabes? En plan Esa es la wea Lo que sea No es normal que me haya matado De un puto golpe Ahí Con el de fuego Vamos a empezar con el de fuego Vamos Venga va A ver si Tarda mucho Un poco en darme el especial Coño Vamos 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 Tira a un papá A tu puta casa Desgraciado Vale Yo tengo el especial Go Dios ¿Me ha quitado todo eso? Ah no no Me ha quitado todo eso Es que me he quedado A mi poca vida De por sí Por algún motivo Tenía la esperanza De que el especial Me curaría o algo ¿Sabes? Pero bueno Vamos Por Dios Quítele mucho Demasiado Por Cuidado Vale Me da mucho miedo Tira a un papá Aunque sea Dios está Vamos Over 9000 De poder Ahora mismo Es que con esto No ha ganado Pero mira A ver Eso que se lleva Go Vale Vale Vamos Uno tío Por uno Bomba 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 Dime que te mueres Con esto Dime que te mueres Con esto Vamos Joder Joder Daruka Manicando a la vida Dios La unión De las fuerzas Gracias a nivel 9 Muchas gracias a nivel 9 Eso increíble Joder 39 37 41 41 41 Y nivel 9 Puta madre Coño Esto es para Menos más Hombre Menos más Algo diferente Para Para Impa Ok Una sopa de pescado Que enrique Ase señor Joder Y Daruk No sube Uff Has estado Formidable No esperaba Menos de ti Zagal Yunobo ¿Verdad? Tú tampoco Lo has hecho Mal Has ayudado A este viejo Goron A salir De un buen Aprieto Si me ha hecho Nah Yo No lo entiendo ¿Eres tú De verdad Sido? Claro Soy yo Aunque Por increíble Que pueda parecer Vengo directamente Del futuro Eso No tiene Mucho Sentido Pero me temo Que ahora Hay cuestiones Más Urgentes Arceza ¿Qué ha sucedido En el castillo Deirude? Que el rey ha muerto Dilo Dilo El rey ha muerto En la forma inesperada Sidon y Yunobo Aparecieron en el interior De las bestias divinas Con su ayuda Mipa y Daruk Consiguieron ponerse a salvo Pero la alegría Fue breve Al llegar noticias De que el castillo De Hyrule Había caído En manos del enemigo Mipa y Sidon Pusieron rumbo Al bastión De Akala Para ofrecer su ayuda Al bastión Mientras tanto Daruk y Yunobo Montaron de nuevo En Barudania Para enfrentarse A la nueva ola De guardianes Que se dirigía Hacia ellos Procedente Del castillo De Hyrule Vamos con Barudania Ahora entonces Let's go Let's go Es que yo esperaba Un poco más De interacción Entre Sidon Y Mipa O sea Sidon tío Estás viendo A tu hermana Muerta de nuevo Alégrate un poco más Yo que sé No es simplemente Ja Si Si Yo Ja 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 Alégrate tío Yo que sé Es increíble Señor Daruk Que te dejes De formalidades No sé si Te quiero Daruk Te quiero Joder Que grande Que grande Ok Venía en tropel Vale A ver que tal esto Hostia Vale Vale Así A ver Ahí 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 Yo me la encargo Toda No me da nada Revienta Revienta Mejor Ahí atrás Mía O que Dios Tengo un montón De corazones Vale Fuera Esta 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 Más guardianes No pasa nada Yo me la hago todo De hecho me hago así Y a tomar por culo Detrás Mía otra vez A su casa Vale Ya está Detrás Detrás Por ahí Sube Me encanta que Rudania Se suba por todos lados Maravilloso Pinzotón Oh Que son de los voladores Que te vaya a tu puta casa Compañero Vale Falta una más ¿No? Esa de allí Oh Hijo de puta Que está allí En la línea defensiva Que no puedo ir para allá Que no puedo Que está esto en medio A tomar por culo Hijo de puta Anda a punta compañero ¿Por qué no llega? Vale Muy bien ¿Por qué no avanza? Venga coño Bueno y cuesta Venga ya está Date la vuelta Va Date la vuelta Va Dio en la cámara De verdad Y los puentes Vale ¿Dónde están los puentes compañero? Los del fondo supongo ¿No? Ok Vamos para el sur Vamos al sur Pistón por aquí ¿Le dará ese? O pasar de largo Perfecto Perfecto ¿Dónde vas tú? Desgraciado Me ha disparado a mí Vale Allí, allí Vale, ya está ¿No? Ok, ok, ok A ver ¿Qué le hago? No podía por el Ah, Dios santo Muévete Vete de mierda Vamos Corre Sabete lo complicado de esto Es estar atento a todo En plan Que si la línea defensiva Que si lo otro No sé qué Tengo que defender eso Tú Date un segundo Coño Es que me va a dar guardia Aquí por ahí Tira para allá bro Tira para allá Tira la línea defensiva Para allá Es que se mueve como el culo Tú Se mueve como el culo Esto, macho Ahora, en mi vida Me da igual Quiero decir Tengo 50 20.000 corazones ¿Sabes? Entonces Eso es lo de menos Si no avanza El colega No puedo Si no avanza No puedo A tu casa Desgraciado Dios, está lleno esto Tú Joder Vale, ya Date la vuelta Compañero Coño ¿Qué hace aquí vosotros? Y no muere Que te vaya a tu puta casa Coño Vale Vale Que se fuera Vamos por ahí Vamos por aquí Vale, eso De ahí fuera Tú ¿Dónde vas? Hostia, los centaleones Tú Los centaleones Vale Me está colando Un guardián En el mapa Se me está colando Un guardián En el mapa Lo estoy viendo Bueno, varios ya Es que los que vuelan Macho Se me ha colado uno Se me ha colado uno Estoy de puentes Es que no puedo Es que aunque estoy A los puentes Los guardianes Que vuelan Van a seguir viniendo Porque vuelan Vale A tu espada A tu espalda A tu espalda Vamos Date la vuelta Vamos Ahí, ahí Pisotón Vale Venga Si la por favor Pueda por el puto puente Tío Mata ese Mata ese Mata ese Mata ese Vale Pero si este Lo he matado antes Coño Y Y ¿Qué me dices Este? Mira Ese que se cuele Macho Mira ya Toda pereza De que Estás atento De que se cuele O no se cuele ¿Sabes? Ah, ya Ok ¿Ahora qué? Joder Esto no para El nivel 9 Tú El nivel 9 Que muerda El polvo Ahí, ahí Vámonos Para allá Antes de que yo Los destino a nosotros Quita Coño Vale Ok Ahí, 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 allí Buf ¿Qué cojones? El demogorgon El demogorgon Vale Vamos Tomad por culo Con el demogorgon No hay quien pueda Pero qué trabajo Si no ha hecho nada Desgraciado Qué trabajo Si no ha hecho nada Desgraciado Vamos aquí Ahora A comernos Sus cadáveres A comernos Los cadáveres Madre mía Ofu Qué intenso Este capítulo Joder Nada que lo parió Qué puto intenso Te vayamos a conocer A Revali Creo que no Creo que no Madre mía Pues chicos ¿Qué opináis por ahora Del tema de que Los elegidos del futuro Vengan a ayudar A los del pasado? ¿Qué opináis? Yo Pues mira Sinceramente Joder Yo no me lo mía Qué asco me da Me parece una oportunidad Desaprovechada La verdad Me parece una oportunidad Desaprovechada De ver La historia Que vivimos En Breath of the Wild Pero al mismo tiempo Creo que vivir Una historia Diferente Tampoco está mal La verdad Tampoco está mal Entonces No sé Simplemente hay que verlo Como eso Una historia alternativa Eso también Atemporal Y punto Sin más No pasa nada No es algo Del todo malo ¿Sabes? O sea Simplemente nos están dando Una nueva historia Claro Está guay Ver cómo mueren Pero es eso Simplemente era Ver cómo mueren Entonces hubiese sido Como Desalentador Al fin y al cabo ¿No? En parte mola Que se vean Los elegidos Entre ellos Pero si no lo vas A aprovechar Es una mierda Porque Vea la reacción De Isidro Y Mifabacho Exactamente Es como que Ya que vas a hacer esto Aprovechalo más Entonces creo que Está desaprovechado Por todas partes O sea Hay una oportunidad Desaprovechada De ver A los elegidos Caer Y ver una historia Triste En Zelda Y también Se desaprovecha La interacción Con los personajes Que podría haber tenido ¿Sabes? Entonces No sé A mí no me disgusta La verdad No me disgusta Sinceramente No me parece De todo mal No me parece De todo mal Al fin y al cabo Es eso Pues Una historia alternativa De no tal Lina temporal Y ya está Sin más No tiene más No tiene más Hubiese preferido Verlo muerto Si soy sincera Que me hubiera dolido ¿Qué tal Te llego Hola Jorge Yo no me engancho Que me hago spoiler Y lo dejé anoche En el capítulo 2 Hostia pues Jorge Has venido justo En un momento Clave Macho Así que yo que tú Me salías Me acuerdo de mí Que es Para pasar el rato Me hubiera gustado La historia vieja La verdad Para tener más hype Pues el personaje de Wild 2 Es que ya Yo creo que depende Un poco más De qué te tire más ¿Sabes? En plan Ya por gustos personales ¿Qué prefieres? Ver lo que Pasó Aunque ya sepas Lo que pasó ¿Sabes decir? O sea Ya sé lo que pasó Y quieres ver lo que pasó O prefieres ver Una historia nueva Entonces ya es Un poco eso No sé A mí Por lo que dije De hecho lo dije al principio De la serie Ambas opciones me gustan Sinceramente Ambas opciones me gustan ¿Me han dado la de Que vimos Vamos a ver Una historia alternativa? Pues Vale Guay La cosa es ver Cómo afecta esto A ver Si tiran porque se llevan A los elegidos De vuelta Y están todos vivos O hacen como que No pasó nada Oh Pues cierto Adrien Muy importante eso La verdad Muy importante Pero no No creo No creo que O sea No creo que Esto lleve A Breath of the Wild 2 En ningún momento La verdad Pero sí que es verdad De que esto Claro Sí que Tiene Reacción En la línea De Breath of the Wild Porque al fin y al cabo Esto elegido Vienen De Breath of the Wild ¿Sabes? Entonces A ver No creo que Mifa Vaya a ir a la línea De Breath of the Wild Obviamente ¿Sabes? Pero sí que Sidon Va a conocer Por ejemplo El hecho de que Hay otra línea temporal No sé No creo que afecte Nada al final Pero Pero ahí está eso Es decir Esto Es una línea alternativa Pero Aunque no afecte Nada A la línea principal Los elegidos En este caso Conocen la existencia De esta línea alternativa Básicamente No de El que pasó Hace 100 años Ya me entera Pues sí Hay que decir Sinceramente Creo que debería hacer Un vídeo Cerca de eso Nintendo creo que Nos ha engañado Sinceramente A menos el Cómo nos ha vendido El juego El cómo nos ha vendido Nintendo el juego Es un engaño Completamente Quiero decir En los trailers Y en todos Se veían a los elegidos Caer Se veía Que Hyrule caía Se veía Que era la La historia Anterior a Breath of the Wild En los trailers Te lo han vendido así Que sí Que después El título de los vídeos Que sí Que después No sé qué Me da igual Pero los trailers El contenido promocional Del juego La forma en la que Nintendo ha promocionado Este juego Era Vive la historia De los 100 años antes De Breath of the Wild Y es un engaño Es un engaño O sea Nintendo realmente Ha engañado al público Haciendo pensar De que esto Sería Esa historia Que entiendo Que lo ha hecho Para que después Sea O plot twist Fíjate Aquí no mueren Jajajaja ¿Sabes? Es como Han intentado engañarte Para sorprenderte ¿Sabes? Han intentado mentirte Para sorprenderte Básicamente No sé No te han mostrado No, o sea No me han mostrado Lo que dice En todos los trailers Pero la intención Del trailer Es clara ¿Sabes? O sea En los trailers Se ve a los elegidos Muriendo Se ve a Hyrule cayendo Se ve En plan El mensaje Que te da el trailer Es la caída del reino Completamente Entonces Creo que Nintendo Te ha engañado Me parece a mi Nintendo esperaba que Esperar lo más obvio Pero al final Era otra cosa Sí, supongo Algo así Tengo lo que me esperaba Sinceramente Que vienen a ser Los campeones del futuro Pero sí que es verdad Que de hecho Lo dije Qué coño Sí que lo dije Es que En el video teoría Que hablé Aquella de Que sean los dos campeones En el mural Pues ahí está la respuesta Aquí está la respuesta Por eso aparecen dos campeones En el mural Aquí está la respuesta Es que Tenemos Todas las señales Que lo decían Macho Claro, es que No ocurrió esto Tendría que haber dicho Qué podría haber ocurrido O No sé Es que no sé Pero lo han vendido mal Sinceramente Lo han vendido con engaño Creo yo ¿Se logró el mismo caos De la Héroe del tiempo? No, no creo Hemos sido engañados Completamente Sinceramente Yo No sé A ver Que lo que digo Me parece bien Que me cuente una otra historia Me parece bien La verdad Pero Que me hayan engañado Con los trailers No sé Que tampoco También me digo una cosa Y es que No es la primera vez Que Nintendo Hace esto Con Breath of the Wild Nintendo también Nos engañó Con los trailers Quiero decir Tu ves los trailers De Breath of the Wild Y es una historia Épica Llena de acción Increíble Que siempre están pasando cosas Que si super drama Que si no sé qué Y al final Breath of the Wild No es nada de eso O sea Tu ves el epic trailer De Breath of the Wild Y no tiene nada que ver Con lo que es el juego Al final ¿Sabes? No sé Creo que es Marketing engañoso Al final y al cabo Y con esto ha sido descarado O sea Con esto ha sido Que directamente Nos han dado Un juego diferente Al que nos habían dicho No sé Pero bueno Vamos a dejar por aquí El episodio de YouTube Por ahora Que ha sido Una hora de grabación Un tremendo episodio Intenso Y nos vemos Siguiente aquí En el Templo del Tiempo Quédate de fuerza Os acompañe